¿Qué estás grabando? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Espera, espera, mira, ¿eh? En Salva ahí, Ramón subió la bici. La Berta de hoy ya se ha bajado. Ahora voy a... Espera, te agafas fuego. En Jaume ya no dice nada. Mira si hay de shock. Es manía curta. No, 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 no. No, no, ya. Yo pienso que si tardas una mica más, te agafas de puerta talar para que comence fará de nit. ¿Cuándo camisa? P lancer Áfondo Sábado ¡Gracias! ¿Qué estás salvando? Seis Está Estcambio Abast...' tengo mu shoulders ¡Gracias! 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 Patitos Hola bonitos, tienen que tener las patitas frescas Los patos con las patitas frescas Olé el machulillo Los patitas frescas Los patitas frescas Pal� Jarvis Los patitas frescas Los patitas frescas Gracias por ver el video